20 de agosto del año 2019. Tengo una importante comisión que nos visita en el día de hoy de grandes amigos. Ellos vienen a hablar de una importante actividad que se tiene previsto llevar a cabo aquí en San Francisco de Macorís. Es una, 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 han hecho una especie de, de sinergia pero ampliada, donde múltiples instituciones se han unido, verdad, para llevar a cabo esta importante actividad que van a realizar que es el Festival Areíto. Así que podemos definirlo, verdad, como gestores culturales. Estas personas que nos acompañan el día de hoy que vienen por parte de la Universidad Católica Nordestana y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís. Así que están con nosotros el profesor Julián Gulerio, nuestra amiga Ramona Castaño y nuestro maestro, verdad, José Manuel Acosta. Vienen a hablar de este festival que lleva por nombre Areíto. Y como debemos darle, como normal, verdad, profesor, a Ramona Castaño, que es la única mujer que nos engalana en este set para darle entonces la bienvenida a ella y con ella a los demás que nos acompañan. Ramona, bienvenida. Sí, gracias Víctor por abrirnos la puerta, verdad, de tu espacio, de este programa. Y para llevar estas orientaciones al pueblo de San Francisco de Macorís, como tú decías, Areíto Festival Internacional del Folclor, primera vez en San Francisco de Macorís y ya es a ley de una esquina, mañana. Mañana 21, aquí frente a Telenor, pues el pueblo de San Francisco de Macorís y toda la región estará disfrutando de un magnífico espectáculo folclórico, no solo con grupos dominicanos. Vamos a tener la oportunidad de conocer la cultura de otros países de una forma lúdica y sin tener que haber tomado un avión. Vamos a tener la presencia de México, Colombia, Panamá, Paraguay, Haití y República Dominicana como país sede, donde este festival se desarrollará del 21 al 25. San Francisco de Macorís tiene el honor de el lanzamiento de este festival. Continuamos en Santo Domingo y culmina en Santiago el 25. Julián, ¿qué queremos nosotros lograr trayendo este festival aquí a San Francisco de Macorís en esta ocasión? Muy buena pregunta, Víctor. Celebramos estar con ustedes compartiendo este programa. Mira, prácticamente el objetivo nuestro es no solamente mostrarle los valores culturales de esos países que nos visitan y nuestros propios valores culturales. El objetivo es que el pueblo conozca que San Francisco de Macorís también tiene grandes propósitos en el aspecto espiritual de la vida. Y esto es una muestra. Prácticamente nos convertiremos en la capital folclórica y cultural de Latinoamérica con este San Francisco de Macorís, con esta actividad. Esta actividad está organizada por América Cultural. Ya Ramona Castaño está autorizada para hablarle de América Cultural y los propósitos. Pero el programa que vamos a desarrollar es de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Hay propósitos de continuar este trabajo. Es el comienzo, es la primera muestra. Ahí va a haber exposiciones gastronómicas nuestras, va a haber exposiciones folclóricas y artísticas, exposiciones artesanales, o sea, va a estar bien bonito eso. Yo estoy convocando a todos tus seguidores en este importante programa para que se den cita frente a Telenor. Telenor también está colaborando con nosotros ampliamente. Ahí en ese parque, acá en el Boulevard José Francisco Peña Gómez, tendremos la ocasión de disfrutar gratuitamente y ampliamente de la exposición cultural de esos países, así como bailes, una serie de cositas bonitas que digamos, José Manuel Acosta continúa. José Manuel, ya finalmente entiende usted que este tipo de actividad haciéndola aquí en San Francisco de Macorís sea una oportunidad más para llamar la atención a las autoridades de que ciertamente San Francisco es esta zona, pero necesita un espacio donde hacer cultura. Efectivamente, yo pienso que es una integración de toda la región del Nordeste y también del Cibao, y un llamado, ¿verdad?, para nosotros seguir haciendo arte. El pueblo que no hace arte es violento, por eso la cultura es la mayor necesidad de los pueblos. Así que mañana nosotros, a partir de las nueve, en el Parque Duarte, recibiremos a los diferentes países que nos visitan. A las diez estaremos en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís y entonces, más adelante, estaremos en la UAS San Francisco con una especie de saberes a donde todos los pueblos invitados van a hacer como un resumen cultural de todo lo que son y más adelante, entonces, iremos al sendero del cacao para que conozcan lo que nosotros somos capaces de hacer en torno al cacao. Y luego estaremos en el parque de Frente a Telenor a partir de las cinco de las tardes. Así que mañana es un día muy importante para nosotros en San Francisco de Macorís y en toda la región. Bueno, pues ahí está la invitación a todo el pueblo de San Francisco y toda la región para que se sumen a esta importante actividad que es el Festival Areita, un festival internacional. Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Julián que está de cumpleaños en este día, nuestro ministro de Cultura aquí en San Francisco de Macorís. Así que todo el equipo de contacto ya no se une, ¿verdad? A este día especial para Julián que está de fiesta de cumpleaños. Felicidades, Julián. Gracias. Así que gracias a usted, gracias Ramón. Estoy sintiendo el abrazo. Gracias, José Manuel Acosta, por estar con nosotros y compartir esta interesantísima información para todo el público de Contacto Diario. Así que gracias por estar con nosotros y a ustedes manténganse, porque a regreso venimos con los comentarios acompañados de nuestro amigo Ramón Antiguo en el día de hoy aquí, martes 20 de agosto del año 2019. No le cambien que en breve regresamos. Gracias.